Karina Rivera y Orlando Fundicelli se casaron en 1999 y fruto de su relación nacieron Doris y Luciana. Sin embargo, hace tres años la relación sufrió una ruptura, pero el amor fue más fuerte y se reconciliaron. Pero tal parece que nuevamente la pareja de famosos se separó, pues ya no se le ven juntos en eventos y fotografías en redes sociales. Las especulaciones se dieron luego de que el actor cubano colgó una imagen de su día familiar y sorprendió que la conductora de televisión no estuviera junto a él en la publicación. Con gente que quiero y me quiere, ¿qué más se puede pedir? señaló en la publicación. Al ver la fotografía, los usuarios empezaron a cuestionar a Orlando Fundicelli ¿Por qué en tus fotos no sales con Karina? ¿Y Karina Rivera no te quiere? ¿Por qué ella nunca sale en tus fotos? ¿Y Karina? ¿Y Karina ya no están juntos? Son algunos de los comentarios que se leen en la publicación. Hasta el momento, Karina Rivera y Orlando Fundicelli no han confirmado nada, pero se puede ver en las redes sociales de ambas figuras públicas que ya no suben fotos juntos. La última imagen de Karina Rivera fue en noviembre del 2018, mientras que Orlando Fundicelli en septiembre del año pasado y era una promoción de la Teletón. En el 2015, Karina Rivera y Orlando Fundicelli terminaron su relación. La conductora de televisión rompió su silencio en una entrevista para el programa Amor, Amor, Amor. Luego de varios meses, los esposos se dieron otra oportunidad. ¡Suscríbete, dale like y sé parte de esta gran familia Break Viral!